Buenos días a todo el mundo. Muchas gracias por estar hoy aquí. Bienvenidos a Planta 1. Mi nombre es Betania Lozano, soy del equipo de Transit Projects y estoy encantada de presentar las jornadas de Ideas Digitales. Ideas Digitales es una nueva línea de investigación que estamos impulsando desde Transit Projects, CEPS e ITD, Innovación, Transferencia y Desarrollo, en colaboración con Planta 1 y con Plataforma CE. Es una investigación sobre cómo se está digitalizando el sector cultural desde el tejido, desde proyectos independientes, desde pequeños creadores que están aportando valor a este nuevo mundo digital. Ideas Digitales no va de tecnología, sino de innovación. Es una investigación sobre nuevas prácticas, buenas prácticas, herramientas y estrategias que hemos querido sistematizar, replicar y escalar. Esta investigación la hemos plasmado en una página web, en un portal, en ideasdigital.es. Es un portal bilingüe en español e inglés que hemos hecho, es un proyecto que hemos hecho gracias al apoyo del Ministerio de Cultura, en el que hemos mapeado más de 100 iniciativas. Es una investigación que en primer lugar hemos descubierto o investigado estrategias, es decir, proyectos culturales que hacen uso de esas herramientas digitales para proponer nuevas maneras de acceder a la cultura, nuevas maneras de democratizar el acceso al capital cultural. Son proyectos con valores. En esa investigación hemos descubierto también un gran ecosistema de instituciones, organizaciones, plataformas, festivales que están motivando e impulsando esas ideas digitales. También hemos descubierto hackers culturales que contaremos hoy con muchos de ellos. Los hackers culturales para nosotros son aquellas personas, gestores culturales, agentes, creadores, activistas, que están detrás de esos proyectos, que están proponiendo nuevas maneras de ser y posicionarse en ese mundo cultural con una mirada disruptiva. Y también hemos logrado sistematizar y hay otra gran categoría dentro de esta página web que se llama Aprender de los Mejores, donde hemos intentado sistematizar esos saberes de muchos de estos los hackers culturales y de estas instituciones que ya están aportando muchísimo conocimiento. Las jornadas de hoy de Ideas Digitales presentan un programa muy amplio con 21 ponentes en el que vamos a contar con conferencias, mesas redondas, entornos colaborativos y cápsulas formativas. Vamos a estar hablando de cómo emocionar el mundo digital. Hay otra mesa muy interesante de abajo hacia arriba donde vamos a conocer a esas propuestas, a esos proyectos culturales que desde la ciudadanía están aportando esos valores que hemos comentado. Son propuestas que permiten acceder al capital cultural, que muchas de ellas utilizan herramientas libres, comparten el conocimiento. También vamos a hablar de activismo ciudadano, de tecnologías en red. Y hay toda una serie de cápsulas formativas donde nos van a acercar muchas herramientas a gestores culturales, desde la tecnología freelance. Si somos freelance, ¿qué herramientas podemos utilizar para lograr ese éxito y no morir en el intento? También herramientas, habilidades digitales para los gestores culturales. Tendremos también otra cápsula formativas sobre NFTs, cómo digitalizar nuestra obra de arte en el universo de los NFTs. Bueno, muchísimas cosas, también entornos colaborativos donde son espacios donde queremos proponeros dialogar de una forma horizontal. Tendremos dos a las 8 de la tarde. El de hoy está planteado más como una dinámica de diálogo para conocer cómo nos estamos digitalizando. Y el de mañana está más orientado a una asesoría de cómo podemos digitalizarnos. Bueno, quiero dar la bienvenida a Efraín Foglia, que es nuestro primer hacker cultural. Con él vamos a tener la conferencia inaugural sobre interacciones digitales, activismo ciudadano y tecnologías en red. Bienvenido, Efraín. Y bueno, te invito a que te presentes y muchísimas gracias a todos y bienvenidos. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, en principio da gusto saludar a gente que hace tiempo que no veíamos por aquí. De hecho, me encontré el libro que publicó Transit, Proyectes, que es un libro en el cual colabore con gente muy linda y muy interesante, que es de Construyendo el Manifiesto Maker, ya tenía algunos años, pero creo que refleja bastante bien un poco la postura de varias cosas que les voy a comentar. El libro era una antítesis de lo que considerábamos en ese momento, que era un reclamo o un grito que teníamos que hacer hacia el movimiento maker o de construcción digital global. Me lo encuentro por aquí, pero creo que todavía se siguen sosteniendo una serie de tesis que ahí se ponen y les hablaré un poco de esto. ¿Qué pasa con esta idea de contracultura de esta sociedad digitalizada? Es curioso porque hay una serie de términos que se han dicho aquí, que se dirán, los cuales me parece que lo que generan son más preguntas, ¿no? Como por ejemplo esta idea de hacker cultural. ¿Exactamente qué es? La vi en la página web, la acabo de escuchar, me acaban de denominar hacker cultural. Entonces ya esto me empieza a abrir una serie de preguntas y muchos conflictos. Bueno, gracias a Ángels, a Jordi, a toda la gente de producción y pues bueno, vamos allá. Vamos a intentar que no sea muy pesado y muy críptico lo que vamos a comentar aquí. Me gustaría comenzar por algo que tiene más que ver con un impulso. Cuando estaba preparando esta charla, estaba leyendo paralelamente este libro, que es un libro que se acaba de publicar de Kai Tempest y se llama Conexión. Es una primera traducción de su libro. Y para quien no la conozca, le recomiendo ampliamente que visite su trabajo. Pero me detuve en esta parte que subrayo, que es el concepto que ella pone de creatividad. Esta palabra que a mí me genera bastantes conflictos, este concepto, pero que básicamente es el motor de muchas industrias. Industrias culturales, industrias creativas. Pero a qué nos estamos refiriendo concretamente. Me pareció interesante exponer lo que pone el libro porque no sé si se alcanza a ver en pantalla. Pero básicamente de lo que habla Kai es de que la creatividad sería aquel impulso que nos lleva a hacer cosas con amor. Me pareció como muy lindo por un lado, muy poético, y por otro lado me preguntaba ¿qué tantas actividades llevan incrustadas la palabra creatividad y realmente están trabajando con amor? O sea, de toda la maquinaria industrial, de creación de imaginarios, de economía, de consumo, tecnología, etcétera, etcétera. ¿Qué tantas realmente son? Un escalafón de producción más, pero que posiblemente lo que menos está sobre la mesa es la idea humanística de intercambio personal. Entonces quería empezar un poco con esto porque se irá relacionando un poco con la charla que iremos poniendo. Bueno, primero un poco de contexto. ¿En dónde estamos y cómo se relacionará esta situación actual que vivimos con una serie de proyectos que yo les voy a contar hasta que me dé tiempo? Hasta que me corté aquí la compañera, que ya le dije que me haga. Ya cállate, por favor. Bueno, estamos en el 2022, Planeta Tierra. En el planeta están pasando muchísimas cosas, las cuales no están, no son inconexas a la producción cultural, artística, tecnológica. Esta imagen me pareció interesante, que es de un sismo, de un terremoto en Ciudad de México de hace unos años. Y en la parte de abajo pone computación e inglés. Porque es una frase que desde los años 90 se prometía como la ecuación para que esa gente salvaje, que no es creativa y que no ha evolucionado, pueda tener un escalafón social. Y creo que esa combinatoria ilustra bastante bien el punto en donde estamos y hacia donde han ido muchas políticas económicas globales. Computación sería lo que aquí se considera como informática o ciencias de las informáticas o tecnología e inglés, ¿no? La lengua totalizadora de la globalización. Entonces, si tú tienes esos dos elementos, también lo podemos proyectar a nivel de estado-nación y de país, etcétera, etcétera. Si vemos en el Mobile Congress o Smart City Congress, si tú no entiendes de esas dos cosas, digamos que no estás muy invitado. Tienes que jugar con esa ecuación. Y esta fotografía es bastante antigua, pero me pareció interesante que al derrumbarse este edificio, esa parte que es el cimiento no le pasará nada. Se sigue pudiendo leer. Sigue siendo una flecha en donde nos apunta que estos son los ingredientes de ser innovador, contemporáneo, vanguardista. Luego es verdad que nos vamos dando cuenta que ante ese grito desde los años 90 del cambio tecnológico global que iba a invadir todo y que muy poca gente se lo creía, pues hemos visto que tiene diferentes prismas, diferentes caras. Y, inclusive, parece ser que las peores hipótesis vinculadas al desarrollo tecnológico se están cumpliendo de alguna u otra forma. Aquí podemos ver como este excelente robot, que podría ser como el primo lejano de la rumba, aquella que nos ayuda a limpiar la casa, pues está despidiendo a un ser humano. Entre otras cosas, me parece una buena metáfora de lo que sería todo el tema de regularización económica y precisamente lo que pasa a nivel de derechos laborales. Normalmente cuando hay congresos de cultura, seminarios, casi siempre se habla de los casos de éxito, pero casi nunca hablamos de las precariedades del sector. O sea, ¿qué es lo que está consolidando que luego haya un sector innovador? Esto es parte sustancial de las reflexiones del trabajo que yo hago y de la gente con la que me relaciono. Y me parece fundamental ir poniendo este tipo de elementos. Esto sigue siendo el planeta Tierra. Esta es la segunda foto, el segundo frame de la película. El tercero que les pongo es este. Es una imagen de cámara, cámara interior de un edificio de un desalojo. Esta es una imagen antigua. Se pueden ver los colores de las personas que están ahí, que son de la PA, de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Y luego tengo esta otra que es de ayer en la mañana. Es un desalojo a una familia y podemos ver que hay todo un ejército, ¿no? Es el sistema legitimado con todos estos furgones para desalojar a alguien porque hay un montón de ecosistemas de resistencia a ciudadanos que se ponen para intentar evitarlo. ¿Esto qué tiene que ver con la cultura? Algunas personas me dirán. Aquí tenemos, en el barrio del Raval, todas las asociaciones de vecinas que trabajan en pro de la defensa del derecho a la vivienda, ¿no? Pues a mí me parece que tiene mucho que ver con el sector de la cultura, entre otras cosas, porque uno de los procesos de higienización de los barrios a nivel global se da a través de vértices que tienen que ver con la gentrificación. Y mucho del desplazamiento de la población que va hacia estos nuevos lugares es aquello que, retomo la palabra de creatividad, que globalmente se conoce como la creative class, ¿no? O sea, hay una clase creativa que, si hacemos caso a Tempes, hace cosas con amor y genera una economía que termina desplazando de alguna u otra forma, aunque sea de forma mucho más diametral, no directa, no llega y esa gente saca eso. Pero podríamos entender que hay un fenómeno consolidado global desde aquel Manhattan, ¿no?, de los años ochentas y noventas, las películas de Martin Scorsese, ¿no?, en Manhattan que no la podías caminar porque alguien te pegaba un tiro. A partir de ahí empiezan serios procesos que nos han invadido a todas las ciudades y, precisamente, me da la impresión que si alguien se planteara, si regresáramos en el tiempo y alguien se planteara que esta conferencia que está teniendo un momento ahora iba a suceder en el Hospitalet, seguramente muy poca gente nos creería. Ya, pero ¿cómo? Vamos a hacerlo en el centro de Barcelona. Me parece que todo esto tiene un hilo que va conectando procesos creativos, industriales, tecnológicos y, evidentemente, la transformación de las ciudades en procesos desde especulativos hasta de higienización de la sociedad, ¿no? Esto es a nivel global. Ahora, me vino bien poner el ejemplo de Barcelona porque es la ciudad donde vivo, pero podríamos hablar de Ciudad de México, Sao Paulo, Londres, Berlín. Ahora bien, en todo este nacimiento con lo que nos encontramos es que los procesos de desarrollo tecnológico se han sofisticado y podríamos hablar de tres fases desde los años 90 de lo que serían las caras de Internet, que sería como esta gran… en principio se entendía que era un medio de comunicación, mucha gente no le hace mucho caso, eso era como de frikis, y luego de lo que nos hemos dado cuenta es que se ha convertido en el sistema nervioso de la sociedad contemporánea. Ya no hay nada que no pase por los efectos de una gobernanza internacional de sistemas de telecomunicación, ¿no? Y este nuevo sistema nervioso, como en cualquier organismo, genera sus propios seres vivos o seres muertos o seres algorítmicos, ¿no? Por ejemplo, los bots son seres que no existían hace 15 años, pero que ahora mismo articulan diferentes direcciones de nuestro comportamiento contemporáneo, ¿no? El bot lo pongo como este sistema, pues un script algorítmico que genera algunas funciones automatizadas, pero me parece que el concepto se podría amplificar a personas que inclusive logran liderar gran parte del mundo y que su actitud, pues, funciona como un bot, ¿no? Como nuestro amigo güerito que tememos que vaya a regresar a gobernar el mundo libre. Entonces, dentro de estos frames… ¿cómo se llama esta película? Porque les acabo de presentar un storytelling, un storyboard, perdón. Se hace presentado y ustedes le tienen que poner nombre a la película. Como no estamos en vivo y en directo y les puedo pedir que levanten la mano para que me den sus opciones, pues, yo voy a proponer un nombre a la película, que sería este, ¿no? O sea, el fin de la inocencia. O sea, esta idea de progreso articulada de los años 90, ya la hemos tocado en piel, ya hemos soñado con teletrabajo y ahora venga, toma teletrabajo, ¿no? Ya habíamos soñado con pantallas más táctiles, que envíen streaming a una cámara que… Ya la habíamos soñado. Tómenla. ¿Qué les parece? ¿Cómo va su cerebro con tantas pantallas? ¿Cómo van los derechos laborales en temas de desconexión? ¿Qué pasa con los conceptos de brechas digitales, etcétera, etcétera? Hay un montón de lugares, de eso hablaré un poco más adelante, que gran parte de sus ingresos en familias frágiles lo gastan en iPhones, ¿no? ¿Dónde ha estado el cambio de valores en este sentido y de sistemas de consumo? Entonces, lo que está claro es que inclusive las personas hiperdefensoras de las matrices tecnológicas digitales y en red, pues ya se les ha acabado la inocencia, ¿no? Y ya este internet, este monstruo, ya nos mira de frente. Ya nos mira de frente a la cara y dice, somos esta economía así, maravillosa, que nos permite telecomunicarnos, pero hay una serie de implicaciones en el territorio, en la educación, en la política, que ya todo el mundo las puede ver y observar, ¿no? Dicho de otro modo, si voy a una feria de tecnología y veo el típico robot este cuadrúpedo, que la gente le hace mucha gracia en TikTok porque baila, si le das clic a otra pestaña puedes ver que ese robot está diseñado para vigilar la frontera México-Estados Unidos, que está armado y que puede disparar. Ya no decir, a nivel de divulgación política, como una serie, por ejemplo, es el mismo que había puesto ahí el señor este rubio, como es capaz de dirigir la opinión pública a través de Twitter. En las votaciones, según los datos que llegué a encontrar de Estados Unidos, el 64% de la población que votó en Estados Unidos cuando ganó Trump, se informó a partir de Facebook. Y gran parte, como sabemos, de esa información eran fake news procesadas y aunque la gente luego supiera que era una fake news, les daba igual. Entonces, lo que entendíamos también por gobernanza participativa, divulgación, etcétera, etcétera, está roto y está dibujado de otra forma. A partir de aquí, en estos llamados sectores creativos en los que participamos, queremos participar o en algún momento participaremos en el futuro, también se dan todo este tipo de entresijos, contradicciones. Hay gente que está muy emocionada porque se están generando también nuevas economías. Solo falta girar un poco a ver todo lo vinculado a las criptomonedas, que tienen y nacen con un punto anarco libertario y que se ha ido desplazando hacia un anarcocapitalismo libertario. Y ahí podríamos poner adjetivos, pero podríamos decir que si hubiéramos hablado hace cinco años de criptomonedas, estuviéramos hablando de un sector innovador, disruptivo, que usa la tecnología para liberarnos de la economía generalista. Ahora podemos ver que a lo mejor con un Twitter Elon Musk, que luego ya aparte con eso compra Twitter, ahora ha comprado las acciones, pues es capaz de dirigir la bolsa de valores a base de Twitter, afectando a las fragilidades de siempre. Me gusta bastante esta cita de Hal Foster en un libro que está traducido por Akal, que se llama Diseño y delito, en donde desde la perspectiva de la idea del diseño como profesión, nos propone que a lo mejor esta idea de diseñar cosas que teníamos, la especialidad de diseño, la profesión de diseño es relativamente nueva. Fue hasta los años 90 que empezó a haber facultades. De hecho, en Barcelona el título oficial de diseño no tiene mucho. Y se hablaba de una profesión que nos permitía solucionar cosas. Esta cita me parece bastante elocuente, porque también nos habla de que si el sistema es el que te está haciendo los encargos, pues a lo mejor a lo que nos estamos dedicando ya no es a diseñar los objetos de uso y de consumo, sino a diseñar la personalidad concreta de ese consumidor. Es como una matroska que vamos diseñando sistemáticamente, en donde ya lo de menos es diseñar las lámparas estas súper chulas o la silla, sino es diseñar directamente una mentalidad evocada a este tipo de consumo que evidentemente se cataliza a nivel universal con Internet. A mí me gusta bastante observar la calle, y uno de los cambios más radicales que yo he visto en los comportamientos de la urbe, hablo de varias urbes, es que hay un nuevo urbanismo móvil que está vinculado a la repartición de productos que se encargan por Internet. Si antes había un flujo de autos, de personas y de bicicletas en una calle, ahora mismo podemos ver que se triplica, pero que está dominado por la distribución de Globo, Uber y todos sus primos. Ha cambiado el urbanismo. O sea, este urbanismo, el que teníamos, ya nos sirve para este nuevo urbanismo flotante que vincula lo digital con un impacto directamente en la calle. Y para todo esto, hay un gráfico, regresando al punto de la creatividad y lo que hacemos desde el diseño o desde las industrias creativas, de Paula Scher, que desde mi perspectiva es una... bueno, por lo menos es mi diseñadora favorita. La diseñadora gráfica y tiene un libro, ya algo antiguo, que se llama Make it bigger. Y ella desarrolla este esquema porque diseñaba las portadas de aquellos vinilos fantásticos de los años 90. Y ella era la directora de arte, directora creativa de la CBS, que no sé si todavía exista, pero digamos que era una disquera potente, que se diseñaban estos pliegos fantásticos. Y en el esquema nos pone dónde estaba ella y por dónde pasaba su idea hasta llegar a venderse. Un poco ella para desmitificar que mucha de la gente que cree que está diseñando o está haciendo algo creativo, realmente lo está haciendo. Está formando parte de una gran industria en donde la mayor parte de las decisiones tienen que ver más con marketing, con publicidad, con ventas, con nichos de mercado creados o no creados, etcétera, etcétera. Es un libro bastante interesante porque empieza con este postulado. Yo he sido docente por ya unos 15, 18 años, algo así, y una de mis preocupaciones es esta. Intentar romper desde el inicio esta idea de por qué la gente está estudiando algo que podría parecer, voy a banalizar el concepto, pero lo ilustra muy bien, algo súper guay hacer esto. Más bien es una actividad que tiene que tener un mismo nivel de problemática que ser alguien que estudie ingeniería o medicina y una serie de conflictos. Lo que pasa es que las industrias creativas, esto tiene un toque dulce. Se habla poco de esto porque normalmente son actividades que están destinadas a gente que pertenece a una pequeña burguesía, a una clase media global, y pues esto no es necesariamente una lucha obrera en este sentido. Aquí lo podríamos debatir, pero bueno, es un libro que por lo menos tiene 25 años y este esquema para mí me sigue sirviendo un poco para no decir Efraín, el gruñón que odia el mundo, dice que el diseño es esto, que además es de lo que he vivido toda mi vida. Lo dice Paul Asher. Vamos allá. Ahora bien, eso tampoco es que haya sido un debate unilateral. Desde los años 90 y desde el nacimiento de las matrices tecnológicas globales, llámese Internet, pero realmente son muchas tecnologías, más allá de Internet, pero lo englobamos en Internet, ya hay muchos movimientos que decían, a ver, pero esto, esto que era un espacio de libertad para el periodismo, para la comunicación, etcétera, etcétera, si no lo cuidamos y si no trabajamos, esto se puede convertir en otro sistema broadcast como lo conocíamos en los años 60 y 70, que es cinco televisoras, pues se lo quedaban todo, ¿no? O podríamos narrar la historia del siglo XX con diez portadas de la revista Time, o sea, una versión eurocentrista a partir de diez imágenes que se cuenta la historia ping-pong a nivel masivo y se resuelve, ¿no? De hecho, cuando empezó Internet esta... Ahora me doy cuenta porque no pude actualizar la presentación, tenía un título abajo, pero me doy cuenta que podría ser cualquier tipo de movimiento separatista o algo así, pero realmente es la bandera de los zapatistas, ¿sí? que fue el primer movimiento sociopolítico que usó Internet no para vender porno o pedir una hamburguesa, sino para reivindicar gran parte de lo que les estoy contando, que es el sistema globalizador que arrasa un poco con lo que estaba encontrando, ¿no? Y una comunidad que estaba en la selva, donde apenas había teléfono, pues logró poner postulados sobre la mesa para decir, ojo, que se viene esto, eso es en el 94, e Internet, que todavía mucha gente no sabía de qué iba, pues fue una de las herramientas primordiales. Evidentemente, pasó lo que se sospechaba. Internet ahora ha pasado a un proceso de lo que a mí me gusta llamarle, porque todavía no es un concepto que esté acuñado, hay gente que lo va escribiendo así, la plataformización de nuestras vidas, ¿no? Que sería Internet, que era la promesa de un rizoma continuo, y ese era su potencial, que tú lo podías cortar de cualquier lado y seguía existiendo. Era viral, podías tener servidores en todos lados, y ahora Internet se reduce a, nuevamente, la concentración de saberes, de economías, en cinco, seis empresas globales. No más. Y cualquiera que nazca, pues igual, igual se absorbe. Entonces, aquellas imágenes de tantas películas de los años 90, de ciencia ficción, donde finalmente había un hombre con un búho, porque llevaba una corporación tal, pues ahora la podemos personificar incluso en gente que son un poco héroes de las nuevas economías, ¿no? Hablando un poco de creatividad y metiendo un poco alguna, alguna pullita en este sentido, por ejemplo, a Steve Jobs se le considera un genio creativo. Desde mi perspectiva, y supongo que alguna gente conocida la soportará, para mí es lo que es, es un empresario que fue a ver a Dieter Rams, diseñador de la RAM, y directamente hizo un trasvase de todos esos conceptos de diseño de la segunda Bauhaus, a California, con el maletín californiano, y ahí es donde la reventó. Pero me parece injusto, históricamente, que se considere y se le ponga la etiqueta de que es una persona que creó cosas de cero. Lo que sí me parece bastante innovador es la forma en que se apoderó, básicamente, de todo el imaginario, por ejemplo, de Interaction Design, ¿no?, diseño interactivo. Casi todo lo medimos a partir de Apple. No hace mucho estaba yo en el tribunal de una tesis doctoral y alguien hablaba de software libre. El proyecto iba de software libre vinculado al arte. Y una persona del tribunal decía que, ya, pero eso no es muy usable como Apple, ¿no? Y un poco mi argumento era, ya, pero es que uno es un sistema productivo de ganancias y el otro es un sistema tecnopolítico. O sea, es muy, muy difícil hacer esa comparativa, que evidentemente a la gente que usa estos cacharros le da igual. Lo que quiere es que, con pocos clics, y Siri te da un besito y tú te vayas feliz. Pero un poco lo que nos dedicamos a investigar esto, nos dedicamos a investigar por qué es tan fácil usar Apple y cuáles son los mecanismos para que eso impacte y cuánto gasta Apple y cuánto gastamos nosotros y cuál es la repercusión de que existe Apple, tomando en cuenta otro tipo de posibilidades, ¿no? O sea, aceptamos lo que es feo y no es perfecto, pero que a lo mejor tiene un compromiso diverso, ¿no? Más allá de que a alguna gente le pueda parecer legítimo o no. Y a partir de aquí voy a mostrar algunos proyectos en los que estamos vinculados que más o menos arrastran estas preocupaciones o apuntalan hacia una serie de caminos que pueden estar bien, mejor o tal, pero que de alguna forma nos hemos dedicado a llevarlos por ahí, ¿no? Y algo que me parece fundamental, y por eso puse las ecuaciones, es que tiene que haber una interconexión entre comunidades para poder fortalecer este tipo de proyectos. Por ejemplo, lo que llamamos instituciones, normalmente en la mente de la gente están instituciones públicas, privadas, pero hay muchísimas niveles de institucionalidad diversa, ¿no? Alguien que se organice en la calle, alguien que monta una empresa, alguien que tiene un centro cultural, pero solamente un departamento. Me parece que en esta interconexión es donde puede haber una riqueza. De hecho, Barcelona, y en sí Cataluña, es un gran semillero de iniciativas de asociacionismo, ¿no? Es increíble si buscan eso. Para el cultivo de tomates, para barrer la calle, en SANS, ¿no? Dices una palabra y ya hicieron un castellero de esa palabra. O sea, ahí hay un motor que me recuerda bastante, yo soy originario de la Ciudad de México, al sur del país, que son unos estados que tienen una trayectoria muy fuerte de trabajo comunitario en sus zonas. Ahora voy a hacer un... Tengo que saltar a una página a ver si me sale bien. Vale, lo hice bien. Uno de los proyectos de los cuales llevo implicado bastante tiempo con muchas otras personas es una infraestructura de telecomunicaciones construida desde procesos comunitarios que se llama Giphy.net. Esa infraestructura básicamente usa los postulados que más o menos he puesto sobre la mesa y dice si Internet lleva esta deriva, vamos a construir una vía paralela, ¿no? Bueno, en ese momento, pues la gente que decía, incluso la gente de empresas, bueno, esta gente está loca, va de orujo y de ratafía hasta arriba. Pero bueno, es la red hoy en día más grande de estas dimensiones y básicamente lo que construye es una infraestructura autogestionada con calidad industrial y que, a nivel de gobernanza de las instituciones de Internet, pues lleva operando ya 18 años. Pero de lo que le estoy hablando es de algo que nadie ve, que es la infraestructura subterránea que, para nuestra perspectiva, es donde hay que empezar. Porque todas las capas que pones arriba de contenidos van a estar gobernadas directamente por esa infraestructura. Dicho de otra forma, ¿cómo puede un ayuntamiento reclamar el respeto a los datos de la gente que vive en su ciudad si las infraestructuras son de Orange o de British Telcom? Si Open Data, transparencia de datos. Pero si eso no lo decías tú, lo decide el dueño de la infraestructura que está en Silicon Valley, ¿no? No hay Internet público. Entonces, gran parte de la defensa de todos estos proyectos viene dada por este reclamo. Y este proyecto, que les quiero mostrar y también por tiempo ir acotando, es un proyecto que funciona a nivel de contenidos culturales, principalmente radio y podcast, sobre la infraestructura de GiphiNet. Esto quiere decir que cualquier contenido que esté ahí pasa por servidores de Giphi.net, va a una nube que está en Barcelona, evidentemente con el impacto político y ecológico que esto pueda tener. El proyecto se llama La Sarsa de Radios Comunitarios de Barcelona. Y básicamente, para sintetizar la idea, lo que hemos intentado hacer es pensar cómo tendría que ser un Spotify, pero pensado desde nuestra lógica comunitaria. ¿Por qué un museo con dinero público tiene que producir una serie de podcasts de sus exposiciones y eso tiene que ir a parar en Spotify? Entre otras cosas, porque no hay otra opción. El ayuntamiento no tiene su Spotify o la red de museos. Entonces, lo que hemos empezado a hacer es un proyecto con una serie de personas muy lindas, que vienen de diferentes lugares, para poder, primero, hacer un mapeado de todas estas iniciativas, pero para después desarrollar una plataforma que les permita montar todos los servicios que te podría ofrecer un sistema privado, como hacer streaming, almacenamiento de podcasts, sistemas algorítmicos, todo esto bajo la protección de que no te van a robar tus datos. Todo está construido con software libre. Hay un proceso de gobernanza, que es la asociación de GIFINET local en Barcelona, que es la EXO.CAD. Y es un proyecto que nos ha llevado... Tuvo... Alguna gente diría que tuvimos el ojo, yo diría que tuvimos la suerte, de que cuando empezamos este proyecto hace cuatro años, ya llevamos dos años de trabajo y vino el megaboom del podcast. Que lo que es, si hablamos de producción cultural, series para plataformas y podcasts, ahora es donde está corriendo todo el mundo, no es como los blogs, todo el mundo quiere tener su podcast. En cinco años habrá un cementerio gigante que estará al lado del cementerio de los blogs, de toda la gente que se abrió blogs, pues ahí vivirán juntos todos los podcasts que se están produciendo ahora y que no pudieron capitalizarse, y se darán la mano con aquellos blogs que nunca actualizaron vosotras. Entonces, dicho esto, hay una parte interesante de una entrevista que salió esta semana en el diario público acerca del podcast, en donde habla de que la diferencia de hacer radio con un podcast es que el podcast hace que la gente no se termine reuniendo, porque puede ser un trabajo más privado e introspectivo. Y precisamente dentro de esa preocupación, lo que nosotros tenemos en el proyecto es que hemos también activado una serie de estudios físicos para que sean lo que llamamos a la inversa, nodos físicos de la Charcha de Radios Comunitarios de Barcelona. Entre ellos, uno de los más preciosos del universo, que es un kiosco de flores, las Ramblas de Barcelona, que lo hemos activado como estudio de radio. Lo cual abre una convocatoria para toda la gente y asociaciones que están cerca de las Ramblas y les permite hacer sus programas y, principalmente, generar comunidad y generar este tejido que nos interesa, que es, por ejemplo, si es gay y va con la radio punky de la esquina o con las señoras que hacen paella, pues tendrá que hacer una negociación posiblemente asimétrica. Pues si a lo mejor va a una institución con 70 radios y 300 personas que están radiando, pues la conversación puede ser diferente, ¿no? Es un poco hacer contrapesos en este sentido. Voy a poner un vídeo muy rápido, simplemente para que nos hagamos una idea del tipo de relación que tenemos. Por ejemplo, esto lo hicimos y por eso quiero cruzar el tema de instituciones o institucionalidades entre el Festival GREC, Radio África Magazine y la Charcha de Radio Comunitarios de Barcelona, que trabaja directamente con el proyecto de Cultura Viva del Instituto de Cultura de Barcelona. Vamos a ver esto rápido, dura nada unos minutitos. Bienvenidos y bienvenidas a esta tercera edición de África ON AIR. Estamos aquí a las Ramblas y la verdad es que ya se respira a l'estido, se respira al Festival GREC, porque ya ha dado el tret de sortida oficialmente este diumenge pasado, y nosotros estamos aquí proposando este viaje hacia el continente africano. Soy la Tania Adam y lo que hay aquí detrás es el set de África ON AIR, que creo que es un claro homenaje a la rádio, que ha tenido un papel muy importante en el continente africano. Y creo que este año que el GREC mira hacia el África, hemos querido hacer este homenaje amplificando las músicas que se sentirán en los escenarios del GREC, y entender qué es todo este amalgamado tan grande, cuando hablamos de músicas africanas, qué es. En las cuatro sesiones, lo que he querido es centrar en dos momentos de las músicas, estas músicas que se mandan al continente americano con los esclos, y después las músicas que se mandan al continente africano, y que siempre pivotan, y que como las personas africanas van al rango del mundo, las músicas siguen este mismo viaje. Entonces, esta última sesión es un viaje totalmente musical, es un billet set, sin palabras, en el que convidamos a hacer el viaje a los sons más interiores, estos sons que se llaman puros, los sons de las independencias africanas, y después los sons del futuro, el house y la electrónica africana. Es un viaje que va más enllà de todo lo que podremos sentir en los escenarios del GREC, y que los platos, las músicas de vinil y el ordenador nos permiten llegar más a prop al continente. ¡Gracias! 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 Este evento de África On Air se montó a partir de una invitación del GREC, con Radio África Magazine y con la Charcha de Radios. La producción, el diseño del evento, así como la gestión en términos generales de los contenidos y del futuro de ellos, fue un trabajo de la Charcha de Radios Comunitarias, que lo que ayuda es a sociabilizar todos estos contenidos y a generar una red de relaciones entre las radios y ecosistemas de Barcelona. Una parte importante y bastante chula del proyecto es que esta serie de podcast, de eventos de África On Air se están grabando y se produjeron en el kiosco que está aquí en las Ramblas, en frente del Palau de la Virreina, dentro del proyecto Radio Ramblas. El proyecto de Radio Ramblas tiene una convocatoria abierta y también es susceptible de aceptar otro tipo de propuestas. Entonces, esta es una radio ya estable que gradualmente irá evolucionando para generar relaciones con otras entidades y seguir haciendo radio aquí en este lugar tan precioso que son las Ramblas de Barcelona. Fins aquí hem arribat a aquest África On Air. Una verdadera pena, perquè ha estat un viatge fantàstic des del primer día, con Just Bicoco, con Papa Orbe. Ha sido fantástico, ahora está todo aplaudiendo. La verdad es que hace mucha pena, pero todavía queda mucho festival de Greco para disfrutar. Así que, hasta la próxima. Bueno, este es uno de los ejemplos que quería traer. ¿Qué tal? Lo repetí bien. Y para nosotros era importante entender que este proyecto tiene esta visión de 360 grados en donde trabaja desde las infraestructuras que tengan que ver con esta resiliencia comunitaria, también economías propias, para luego pasar al tema de contenidos de Internet que ya tiene que ver con la producción cultural como la conocemos. A nivel de las industrias culturales, normalmente se habla de los contenidos. Nunca se habla exactamente de las infraestructuras. Por ejemplo, Netflix, normalmente lo tenemos como una empresa que genera contenidos de vídeo a los cuales podemos acceder, pero realmente Netflix genera mucha infraestructura de servidores en las ciudades para tener un flujo mucho más potente en la distribución de ellos. O sea, no solamente es una plataforma para colgar vídeos y comercializarlos y tal, sino que está cambiando la arquitectura de Internet para tener más potencial dentro de ese flujo de datos y de algoritmos. Voy a terminar mostrando un último proyecto y concluyo. Y este proyecto sería esta combinatoria también entre ciudad, cultura y centros culturales y personitas. Es un proyecto que se llama Escuela en Residencia. Aquí tenemos a esta maravilla de personitas que son alumnes del Instituto Miquel Tarradella del Raval. Y es un proyecto que produce el Centro de Cultura Contemporana de Barcelona con este instituto. Se llama Escuela en Residencia y de lo que se trata es de que el alumnado vaya dos o tres veces por semana directamente a tomar clases al CCCB. Ahí me encargaron la curaduría de septiembre a diciembre, el comisariado, y básicamente de lo que hablamos fueron 24 sesiones de esta visión crítica que ahora les he ofrecido. Qué pasa con los algoritmos, qué pasa con las violencias en red, quién es dueño de Internet, etcétera, etcétera. Podríamos decir que lo consideramos educación crítica de cara a un mundo contemporáneo. Voy a la parte final, este es un poco de lo que he estado hablando. Y para cerrar, cómo vemos desde las comunidades que trabajamos, desde también mi visión propia, ya que estoy hablando aquí en primera persona, el futuro tomando en cuenta este planteamiento inicial que les di en la charla, que es de un mundo neo-apocalíptico, con procesos de resistencia y otros que no. Y creo que la cosa está bastante clara. Hay una revolución que ha marcado el siglo XXI, desde mi perspectiva es la revolución del siglo XXI, que es una vía de trabajo para redibujar las relaciones que tenemos con las industrias, con las comunidades y con las ciudades, ¿no? Pues que es esta, ¿no? Esta es una foto cenital del 8M de la Ciudad de México. Me gusta bastante porque la Ciudad de México en esa época ya está llena de jacarandas. Es todo un tapiz la ciudad de jacarandas. Y precisamente la marcha lila, ¿no? Invade la ciudad, como todas las ciudades. Pero aquí es como si las jacarandas, en el centro de una ciudad tan contaminada, florecieran y dijeran, vamos todas juntas, ¿no? Esto es algo que ya no se va a detener. Mucho de lo que he estado hablando anteriormente tiene que ver con una única perspectiva de cómo se ha construido la sociedad, el universo y la tecnología. Si hablamos de los gurús son patriarcas. Todo el mundo estamos de alguna u otra forma cruzados por esto y nos gusta o no tenemos que implicarnos. Y desde mi perspectiva, el futuro lo podemos encontrar en intentar reaprender estas relaciones que tenemos con la creatividad, con las industrias, con las tecnologías a partir de una serie de postulados que se están dando ya históricos, pero que ahora toman muchísima fuerza en la llamada, ya no sé en qué ola va, o la feminista. Con esto termino y les doy las gracias por la invitación. Gracias.